Tienes que estar acá, amor. El carnaval uruguayo tiene este año una protagonista inesperada. Sheila, que ganó una rifa para ser parte del elenco de los humoristas Los Chobis. Cualquier persona podría hacer carnaval. Un sueño hecho realidad para esta ama de casa que estaba desempleada cuando ganó el sorteo. La verdad que es indescriptible, ¿no? Porque yo una cosa que le escribí a mis compañeros es un poquito de emoción. Que lo más lindo que me pasó en la vida fue tener a mis hijos. Y lo segundo fue esto porque es realmente muy emocionante. Es muy emocionante. Bueno, hay que vivirlo para darse cuenta lo que uno vive acá. Cuando empezó los ensayos, Sheila no sabía que los directores iban a convertirla en la protagonista del espectáculo que presentan durante este carnaval 2024. Yo en realidad compré la rifa para vestirme de chobis. Yo, cuando dijeron el integrante número 18, yo dije, ta, voy a estar allá atrás, guardadita, escondidita, voy a bailar y todo lo que hagan ellos, haré yo. Y bueno, Pachela me empezó a estudiar y a estudiar, a estudiar y bueno, y me fue dando más letra, me empezó a dar para cantar, yo no sé cantar tampoco. En los 50 minutos del espectáculo, ella baila, canta, parodia a una conocida senadora y baja a mezclarse entre el público. Y nos decidimos de hacer una rifa y cerrar los ojos. Y hoy en día nos damos cuenta de que fue una locura, que fue una suerte maravillosa. Que haya tocado Sheila. Su intención es lograr que cualquiera que tenga ganas y sienta la pasión por estar arriba del escenario, se anime a participar en el carnaval. Creo que a mí no me daría. Buenísimo. Me daría muchísimo vergüenza y la vi como que un integrante más de los chovios. Me encantó. De la mano de Pachela y Schuane, los chovios han ganado en la categoría de humoristas del concurso oficial en el Carnaval de Uruguay en los últimos tres años. Y ya se coronaron los mejores en su categoría en el desfile inaugural de Carnaval en Montevideo, que arrancó el 25 de enero y termina a mediados de marzo, una de las fiestas más largas del mundo. Este año también esperan renovar su título ante otros tres grupos de humoristas. Gracias por ver el video.